Flavia está de fiesta y te quiere invitar a jugar Hoy todo en este día es alegría y felicidad Que empiece el programa de una vez porque ya no puedo esperar Ahí arranca el programa de Flavia Una fiestita espectacular Hola chicos No escuché nada más fuerte, hola chicos Voy a presentar nuestra invitada súper espectacular, especial Con nosotros una modelo muy especial Gabriela Crescente, adelante Entra Gabriela Hola Hola Adelante, bienvenida Gabi, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Ellos creo que te van a decir algo, te van a saludar Empiezan primero los piropos Un piropo Ah, un piropo le vas a decir Muy bien, adelante Obvio, obvio Me gustaría ser más grande para hacerte un obvio Ay, qué bueno Gracias Qué lindo Qué lindo Hace el paseo por tu casa y me tiraste con un CD de Miguel Bosé Mañana cuando pases te la voy a devolver porque es de Bosé Yo tengo uno, Flavia Uy, Buenipo es terrible Sí A ver, contanos De todas las crecientes, a mí me gusta Gabriela Si querés ver mi creciente, agachate y conoce Seguimos en la fiesta, llegó el momento de que los chicos tienen muchas ganas de preguntar A los chicos siempre hay que decirles la verdad O sea, le vamos diciendo a Gabi para que sepa cómo tratar con los chicos Y ellos ahora, llegó el momento de que te van a hacer preguntas, ¿ok? Y hay que responderlas ¿Quién es el primero? Pablito Adelante, Pablito ¿Sos de llevarte cosas a la boca? No, 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 no Sí, cuando como me llevo cosas a la boca Cuando yo le dije a mi mamá tu nombre, que vos venías Me dijo, ¿y a esta quién la conoce? Bueno, quizás tu mamá no lee muchas revistas ¿Sos consciente de la situación del país? Sí Entonces me vas a poder explicar algo Si el efecto tequila influyó en la devaluación del país Es posible que igualando el índice de Don Jones Con las tasas que nos cobró el Fondo Monetario ¿Podemos llegar a lograrlo? ¿Qué cosa, mi amor? Es muy difícil lo que te estoy preguntando Están preguntando cosas un poco complicadas, pero está todo bien Bueno, que pregunte otro cualquier pavada porque me olvidé que sos modelo ¿No te da bronca que Pampita sea más linda y más famosa que vos? No, ¿por qué me va a dar bronca? A ver Iba a preguntar, pero mejor dejo la pregunta para una modelo más importante Oye, este es un larguero ¿Te gusta Batman? ¿Qué? Si le gusta Batman Ah, porque te iba a contar un capítulo Es mi hombre favorito Oye, es un larguero este pibe Están así yendo en el batimóvil Y yo viví en la moto, claro Están esperando ahí El Guasón El pingüino Así Batman estaba con Gatuela Batman estaba con Gatuela Porque esa es mi novia Se hace la buena Y Gatuela iba grabando todo lo que ya pasaba Se lo llevaron a Batman Y no se pudo salvar Hay un ayudante que se llama Alfred Y comen pizza Estaba esperando la tía Barri Y todos ellos Ah, te sabés todos los personajes Ya está, ya está Ay, pará, nene, con Batman Todos los programas lo mismo Es mi chabelota, dame el micrófono, nene Pero qué, es el hijo de alguien, este Pero dejate de joder, Flavia ¿Me podés callar la boca? ¿Con qué cara yo después? Bueno, mirá con qué cara Pobre, sí La que se rió del pibe fue ella Y no hay que burlarse de los niños Yo nunca jamás me reiría a un nenito Te estaba sonriendo del nene Obviamente, lo estaba escuchando con mucha mano Se puso a llorar el nene Y la chica una sonrisa Y no es así Porque yo puedo ser muy malo Pero con los nenes soy buena Pero vos estabas mirando por otro lado Cuando el nene se puso a llorar Ni me viste que no me estaba riendo Te estabas riendo No te voy a explicar nada Bueno, como quieras Pero te estabas riendo Llegó el pañalómetro con el pipí, papá Vamos Marcador preparado Están todos los pañales acá Hay que dejar el pañal En tu casa ¿Qué te voy a hacer? Lo mandaste Tenés que ponerle el número de concurso Ok, adelante Nombre, rapidísimo Traen el pañal Rocío, gracias Rocío Número 170 170 para Rocío Rápido a la urna Vamos Bien Nombre Josefina 171 Muy bien Un aplauso para todos estos chicos Que vengan los pañales Vamos Hola Nombre Ariel Ariel, número 172 172, gracias Otro aplauso fuerte Vamos Vamos Nombre Uy, el gordo Dejás el pañal para siempre, ok Gracias A ver el pañal del gordo Pero bravo Buenísimo Un aplauso para todos los chicos Que dejan sus pañales Ahora llegó el momento de concursar O sea, vamos a elegir Así, de casualidad David, ayúdanos Vamos No, no No, no Si, de dónde saca Nosotros lo doleamos Son como las cartas Son como las cartas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Como las cartas Sí, como las cartas Que le triuno Vamos Cuidado Vamos, chicos Ahí está Ahí está Listo Se viene el gran premio 3.55 ¿Qué te gana, Willy? Una bolsa de pañales brazo Su nena ya no pide, Popó Pide brazo Sí, era una bolsa de pañales Y bueno, gracias Seguimos con la música Vamos, bailando Y ahí queda Gabriela Uy, quedó ahí paradita Pueden sacar de esa caja Compañales que hay un olor En el estudio, por favor Uy, se soporta Un tizú, una toallita O algo Desolante ambiente Che, no sé qué Gemma Un fósforo, papá Esto es un programa para chicos Vos podés tener hijos Bueno, pero es un programa Para chicos Que van a tener ¿Vos querés agua, Brasila? Gabriela Gabriela Agua para Gabriela Por favor Agua Un brazo, no hay más Dame, no importa No, bueno Si vas a tomar vos Yo no, gracias Donati Cajale, encajale Sí, sí, ahí voy ¿Qué va ahora? Muy bien Entonces llegó el momento Ahora sí De que Dejes una huella En nuestro programa Una firma Es como un autógrafo Muy especial Con tus piecitos Bueno, llegó el momento De estampar sus piecitos Su huella En la pizarra ¿Verdad? Como acá no hay lugar Nos iremos para allá Ay, allá está preparada la otra Vamos Gabriela Con música Todos Vamos a ¿Viene que ir a poner ¿Verdad? ¿Verdad? Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Lleva a la pizarra Que se viene Gabriela Que va a poner ¿Qué va a pasar con su zapato? El pie En la pizarra Ahí va a quedar Muy bien ¿Listo? Muy bien, bravo Un aplauso Aquí nos vamos bailando Enseguida volvemos Con mucho más Flavia está de fiesta ¿El zapato? ¿Ese es mi zapato O a mí me pareció? ¿No? El que está dentro de la lata No Conejo lo había agarrado Mi zapato Sí ¿Qué? Sí, sí Vos lo sacaste Cuando yo me lo saqué No, yo no te toqué Sí, corazón te vi Mi amor Me lo saqué ahí Vos lo agarraste y te lo llevaste Si vos no cuidás tus cosas No me hagas cargo a mí No, perdoná Yo me estoy pintando el pie No tengo tiempo Andar cuidando zapatos Y si yo estaba leyendo los nombres ¿Cómo voy a agarrar tus zapatos? Te manché todo el piso Se llama esto Y el piso no es mío No le das juguetes a los chiquillos No le das juguetes a los chiquillos ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste, nene? Son de caje ¿Qué se queja? Se lo dimos nosotros estos zapatos Te dio Ricky Sarkani Ay, Ricky Sarkani Ricky maravilla Te dio ese zapato Y que se mueve a varias modelos Ricky Sarkani Con razón de las zapatas todas Uno le va a pedir zapatos Para hacer una máscara Y no consigue nada ¿Sabés qué? Yo tengo que seguir haciendo el programa Y no puedo seguir con un zapato Que está lleno de pintura Pero ¿Quién te va a mirar el zapato? Te mira en el culo ¡No! No en un programa para chicos Por eso Ah, sí Aquí estamos Llegó el final del programa Y el momento más esperado ¿Te acordás que lo anunciamos muchas veces? Si vos querés venir a concursar aquí Presentar todas tus habilidades Aquí estamos para escucharte Para verte Para divertirnos con tus gracias Por eso Ahora llegó el momento De presentar A este grupo Muy pero muy especial Que está muy de moda Y las chicas Están listas ¿Nombre? Melody Melody y Florencia Florencia ¿Años? Ocho ¿Y vos? Seis Muy bien ¿Ustedes van a cantar? ¿Y qué van a cantar? Bandana ¡Bandana! ¡Qué divina! Se viene aquí en Flaviesta De fiesta A mí me pasa igual Es tan tan tal Me fascina oírlo hablar Yo sé Que me mira a mí Siempre que aparezco Me invita a salir Es un amor Yo soy su flor ¿Sí? ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ahora ¿Quién llegó? ¿Nombre? Mariano ¡Mariano! ¿Qué va a cantar Mariano? La bomba La bomba ¡Bravo! ¡Va a cantar la bomba! ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Va a cantar con el conejito? ¿Va a cantar con el conejito? ¿La bomba? ¡Bomba para bailar esto es una bomba! ¡Va a cantar con el conejito! ¿Va a cantar o no va a cantar? ¡Bomba para bailar esto es una bomba! ¡Cantá, nene! ¡Bomba! ¡Bomba para bailar esto es una bomba! Mirá, se me hubiera dado la construcción a tu edad en un problema de fravia ¿Sabés cómo hubiera cantado? Y no estoy de máscara como ahora Ay, a ver, ella no consuela A ver, a ver si canta ¿Cantá, nene? Con vos al lado el nene no va a cantar Ay, con vos va a cantar ¡Dale, cantá, nene! ¡Va a cantar! Bueno, andá, tira, tira ¡Dale, tira, tira, tira! ¡Va a hinchar la bola, dale! ¡Caco, basta! Pero si no va a cantar ¡Ya está! ¡Basta! Del brazo no lo agarrás ¿Por qué no está la mamá del nene? Sorry, mamá, pero te lo tenés que llevar, ¿viste? Sí A mí a mi hijo no me lo traigo Y no lo traigas más, por Dios te pido ¡Vale! ¡Nene! Son unos animales No, no te hagas la buena ahora No te hagas la buena Estúpido Es un horror este programa No, lloran todos La gente del canal El programa no es un horror Estos muñecos No, Gaby salió todo mal Pará, qué muñeco negra ¿Qué muñeco? Y los invitados ayer vino no mareando, no pasó nada acá. Y vos te vas lloriqueando, haciéndote la que llorás, porque no estabas llorando. Son lágrimas de cocodrilo. Hay que echarlos a todos, ¿no? Empezá por Graciela. Yo ya me voy, a mí no necesita echarme, a vos te tendría que echar. Sí, menos mal que te vas a hacer. Si querés que se haga uno. Yo sé en realidad quién tiene. ¿Qué dijo? Te echó uno de los muñecos. Yo me hago responsable porque... Porque bueno, porque la culpa la tengo yo. No, la culpa la tiene Marcelo, porque esto es una joda para vivir en March. ¡No! ¡Me costó caer! Ahí tenés la cama, querés decirle algo a Marcelo. ¿Qué tenés para decirle? Nada, espero que me la des un buen regalo, porque te juro que me sentís aquí. ¡Sí, Gabriel! ¡Qué interesante! Pero, por favor, Gabriela.